No es lo mismo pero aproximado, todo me gusta siento que le explicaré como he llegado A esta conclusión me refería que sin dos no hay enfrentamiento, alguno empuja siempre a su favor Para ser sinceros seguimos siendo igual que ayer, tan primarios como la ser En busca de nuestra otra mitad, vistiéndonos de seda y mar Digo que hemos evolucionado, aunque no sé hacia dónde es, cuando mejor yo me he portado Antes me diste el bote y nunca llueve a gusto, no señor, estaremos de acuerdo en que sobrevivir es un error Si no tienes miedo, seguimos siendo igual que ayer, tan primarios como la ser En busca de nuestra otra mitad, vistiéndonos de seda y mar Ni comemos ni dejamos, ya tú sos más humano, nacemos bueno pero nos complicamos Somos el buen alimento del sentido más opuesto y me tienes claro Mañana paso, mañana paso, yo te bailo el agua, tú me das la espalda Siempre van a tener razón, nunca les lleves la contraria Solo desistirá el mejor, es cuando hay que dar la talla Seguimos siendo igual que ayer, tan primarios como la ser En busca de nuestra otra mitad, vistiéndonos de seda y mar Seguimos siendo igual que ayer, tan primarios como la ser En busca de nuestra otra mitad, vistiéndonos de seda y mar